Hola, mi nombre es Santiago Yenel Piguín. Santiago Piguín, ¿y el tuyo? Mi nombre es Marcos Joel Faría, soy alumno de séptimo grado de la Escuela Teniente Luis Candelaria 6.380. Bueno, a ver, y contanos entonces Santiago, a ver qué es lo que está pasando. Estamos teniendo una conexión con el jefe de la base Esperanza, Lucero, que nos está hablando de la Antártida, de cómo están las instalaciones, hemos visto la escuela, hemos visto el mercado, hemos visto los talleres, hemos visto la carpintería, como que vamos haciendo... A ver, si tu compañero se... a ver, ¿qué es lo que está pasando ahí? El jefe, el jefe de la base Esperanza, nos está mostrando todas las instalaciones de la base, que entre ellas están el hangar, donde guardan los autos, nos mostró la cocina, los salones, el jardín infante de los pingüinitos, también la secundaria, que no me acuerdo el nombre. La escuela 38, número Raúl Ricardo Fonsín. Sí, son tres salones, un salón corresponde... Son tres salones en la escuela, uno corresponde a primaria, el otro salón corresponde a secundaria, y el otro salón corresponde a nivel inicial. A ver, Santiago, ¿qué te está quedando? ¿Te gustó lo que dice? ¿Qué? Contale a ver a la gente. Y la verdad que sí, porque como dijo mi señor, no se vio todos los días esto. Lo que más me queda es cómo enseñan a los alumnos los problemas que tienen, que la verdad que se ve que estamos ya desde hace rato, desde hace rato capaz que tuvieron los problemas que ahora tenemos con la pandemia nosotros, por la nieve y todo, y la verdad que lo que más me está quedando así es poder hablar con el jefe de la base Esperanza. ¿Y a vos? Y para mí este es un recuerdo hermoso, ya que nunca tuve una experiencia así, conectarme con una base mucho menos de la Antártida, así que ese es el recuerdo que más me queda. ¿Te gustaría vivir ahí o no? Me encantaría. Sí. ¿Podés? Sí, puedo, pero ya tenemos nuestra casa acá, sí. Porque es exclusivamente para familias militares. Eso lo estuvimos viendo dentro del salón, quienes podían y quienes no podían acceder a tener esa experiencia en vivo y en directo. Y tenemos dentro de séptimo A y séptimo B, varios alumnos que corresponden a personas que trabajan aquí en la brigada, o sea que ellos mismos se daban cuenta, quienes sí pueden ir y quienes no pueden ir. La pregunta es, ¿y hay gente de aquí, de ahora, en estos momentos, acá de la zona? Eso es lo que todavía no le pudimos preguntar, porque él está haciendo la parte de exposición y después venía la parte de preguntas. Una pregunta que tenemos por decirle, digamos, es de, ellos hablan mucho de la carpintería y es que como que queremos saber de dónde sacan la madera, porque tienen carpintería y muchas cosas hacen a base de madera. Lo que él no explicó de dónde sale la madera. Se supone que la llevarán del continente. A ellos le llaman continente a lo que es el país en sí, Argentina. Ellos hablan de base y continente continuamente.